Querido diario colectivo, ¿cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy, como puedes ver, te traigo una figura, pues, no tan conocida, no tan popular, al menos de este lado del charco, dirían por ahí, pero es sumamente popular en, pues, los países asiáticos, sobre todo en Japón. Se trata nada más y nada menos que de un personaje de Live Friends, se trata de Brown, y no solamente es una figura no tan conocida, sino una de las figuras más caras y más interesantes de toda mi colección. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues, quédate conmigo, por favor, y conoce los detalles. Bueno, chicos, pues, me complace traerles una de las figuras, yo creo que más importantes y más valiosas de mi colección. Y la razón es que, para empezar, les traigo una figura de un personaje no tan conocido, realmente este Funko Pop, quien está viendo este video, es porque seguramente ubica al personaje, o incluso es fan de los stickers, o de toda la mercancía que existe de Brown y sus amigos. Como les comentaba, no es tan popular o tan conocido este personaje, al menos en México, no tanto como en países asiáticos como Japón. Y la razón de origen es que Brown es un personaje que, pues, surgió por allá del 2011 en una aplicación de mensajería similar a WhatsApp, que fue desarrollada en Japón, llamada Line. En esa aplicación tenían sus propios stickers y estaban estos personajes, de hecho, eran varios, eran muchos, y solamente cuatro se volvieron sumamente famosos. Y, pues, tú no estás para saberlo, ni yo para contarte, pero el año pasado, 2021, celebraron 10 años de estos personajes, y Funko decidió lanzar una pequeña Wave conmemorativa. Estos personajes, algunos también los ubican, porque hace algunos años la tienda Miniso compró, pues, la licencia y sacó muchísima mercancía. Había desde esmalte para uñas, desmaquillante, peluches, toallas, toppers, y todo lo que ya sabemos que venden en Miniso. Bueno, pues, estaba con la licencia de los de Life Friends. Sin embargo, y desgraciadamente, pues, ya desde hace algunos años se perdió esa licencia, contrataron otra, que fue la de los escandalosos. Actualmente ya manejan, creo que, más de cinco o seis licencias diferentes, entre ellas Marvel, Disney, recientemente también adquirieron esa licencia. Y, pues, dejaron a un lado, pues, el contrato que tenían con Life Friends. Sin embargo, estos personajes ya tiene rato que los conozco, porque a Mi Amor Bonito y a mí nos gustan mucho la parejita que hacen Brown y Connie. Si tú has visto algunos de mis videos, he llegado a poner algún GIF o algún sticker, porque, pues, yo utilizo esos en mis mensajes con Mi Amor Bonito, porque decimos que somos nosotros, Brown y Connie, por muchas razones. Y, bueno, cuando me enteré de que iba a salir esta línea, dije, no, manchen, yo quiero a Brown y Connie de ley. Los otros dos personajes no me gustan tanto, pero, más adelante se dio a conocer que tendríamos una versión de Lutz, que es esta, que es Flocket, y, además, está limitada a 7500 piezas. Quizás se te hagan muchísimas, pero, tomando en cuenta el volumen de figuras que salen semana a semana de Funko Pop, pues, sí resulta una cantidad muy pequeña y, efectivamente, como el nombre lo dice, limitada. Esta figura tiene un precio en el mercado aproximado de 750 hasta los 1500 pesos. La razón, por un lado, es el tema del número de piezas limitado y, por el otro, el hecho de que es una figura Flocket. Como ya te había comentado en el video anterior de Winnie Pooh, si no lo has visto, por aquí te lo dejo, las figuras Flocket, o estas figuras que tienen textura tipo peluchito, son mucho más raras, es decir, no hay tantas figuras como en el caso, por ejemplo, de los Glow in the Dark o los ahora muy populares Black Light. Y eso sin contar que hay unos que ya tienen aroma, de esos platicaremos más adelante, porque ahorita no hemos tenido todavía en nuestras manitas ninguno. Esos son todavía mucho más pequeños el número de personajes que existen con esa variación. Entonces, pues, por un lado te digo, este es un personaje que no todo el mundo conoce. Por otro, pues, es una versión Flocket, uno de los Funkos, económicamente hablando, más caro, si no es que hasta ahorita el más caro que tengo en mi colección. Y, pues, en tercer lugar, es un Funko exclusivo, limitado. Entonces, yo estoy muy contenta, de hecho, me habían dicho aquí en mi casa que no lo destapara, mi mamá me dijo, no lo abras, pero por un lado sí quiero toquetearlo, por el otro, pues, no tengo intención de venderlo. Y, bueno, desgraciadamente sigo sin tener a la parejita, me falta Connie, pero, pues, este personaje está bien bonito. Como puedes ver, tenemos el número 928 de la línea Line Friends. Y, bueno, pues, pertenece a la categoría de Animation. Aquí tenemos a este tierno Brown. Es un osito muy enamoradizo, como yo comprenderé. Y es la razón por la que lo traje al canal esta semana del amor y la amistad. Ahí tenemos, el título es Brown. Y aquí podemos ver los tres stickers. De hecho, este es mi primer Funko con tres stickers diferentes. El primero y más importante, ahí está. Es un Funko exclusivo, limitado a 7500 piezas. Ahí tenemos el holograma, pues, de que es un artículo oficial de Line Friends. En la parte de arriba tenemos el famoso sticker de Flocket. Y desde el blister ahí lo puedes ver, su suavidad, su textura. Y, bueno, aquí en la lateral podemos ver que en el fondo, pues, tenemos la carita de Brown. Parece ser que tenemos ahí un panecito, unos globos en el fondo de la caja. Ahí podemos ver a la figura toda tímida. Es que lo que más me gusta de este personaje es que es súper mandilón, como yo comprenderé. Y por eso me gusta un buen... Y en la parte trasera tenemos el mismo, pues, fondo con la carita de Brown. Pero aquí tenemos, pues, las cuatro figuras regulares que pertenecen de esta línea. Ahí tenemos a Connie, tenemos a Choco y a Sally. Nosotros siempre decimos que mi hermano es Sally, porque siempre andan los tres. Brown, Connie y Sally. Y, bueno, en la parte de abajo nada más tenemos el logotipo de Funko. En la lateral tenemos nada más el título de Brown. Me llama la atención que no tenemos el logotipo tal cual de la empresa Line. En la parte de arriba tenemos únicamente Funko y los ojitos pequeñitos de este hermoso oso. Y en la parte de abajo podemos ver que esta figura es hecha en Vietnam. Pertenece al año 2020. Y tenemos aquí, pues, un número de serie atípico. Es decir, este no comienza en F, sino en G. Y, pues, nada más está impreso en color blanco. ¿Ok? Y, pues, ya sin más rollo, ¿qué te parece si le hacemos su bonita entrada? No manchen. Oye, de verdad, esta cosita es la pieza más chiquita y tierna que he tenido en mi colección. Pero esta figura, quizá para ti sea una figura tan sencilla, tan sin chiste, tan equis, que dirás, oye, no manches, la verdad es que creo que no lo vale. El precio no lo vale. Pero para alguien como yo, que tiene un contexto de pareja con estos personajes, significa muchísimo esta figura. Yo creo que sin temor a equivocarme, puedo decirte que este es mi Funko más chiquito de toda mi colección. Yo creo que es el floquet más sencillo que he visto en mi vida. Ya lo medí y mide 8 centímetros y medio desde los piecitos hasta las orejas. Me llama la atención que el tipo de material es un café muy claro cuando en realidad el personaje tiene, pues, su pielecita en color café oscuro. Sin embargo, creo que la versión regular sí se acerca más al tono real del personaje. Pero sí, he de confesar y ser honesta con ustedes, sí es una figura muy sencilla a un precio muy, muy elevado. Como te comentaba, en la boquita, de hecho, creo que solamente en ciertos ángulos se llega a ver. Pues tiene aquí un error en la pintura, como un exceso de... No sé si es pegamento porque se ve como transparente, de hecho, casi no se nota. No, casi no se nota por la luz, pero ahí tiene un errorcillo. Los ojos me hubiera gustado que el botoncito fuera un poco más grueso, más saltón, como en el caso de Winnie Pooh, que vemos que ahí está bastante bien logrado. Aquí no, si lo ves de perfil, casi no se nota. Tiene un pellizquito ahí de ojitos en terminación. Es que no es mate, pero tampoco es brillante al 100, sino una terminación brillante bastante opaca, vean. Pero, pues, la figura está bastante bonita. Ahí les digo, está... Al tacto se siente bastante bien. Pero bueno, aquí tiene un errorcillo en la frente. Vean. Y por acá también tiene otro como llegue. Mi mamá dice que este material floquet, pues, es prácticamente una tela parecida al peluche, a la gamusa. Y, pues, hay que aprender, hay que saber más bien acortarla. Porque si la cortas de manera incorrecta, pasa lo que estamos viendo aquí, que se ven ahí unos bordes que chocan con el resto del material o de la figura en particular. Y, bueno, ahí podemos ver que en las orejitas, nada más en el centro, tenemos, pues, un material en color café, liso, que hace el contraste con el arco o pedímetro de las orejitas. En la parte del cuerpecito, vean, se está señalando, todo tierno, todo apenado. Ay, me encanta por eso, porque es un personaje super mandilón, igual que yo, y eso me gusta. Vean. Es, creo que el primer personaje que les traigo chiquitititito, y aparte sin ropa, o sea, no trae nada. Vean su colita de perfil. Vean su colita de en medio y otra vez de perfil. Vean, ya sé, creo que es el gusto culposo más caro que me he dado en toda mi vida, y mi mamá viendo este video, ¿qué? Pero sí, la verdad creo que es el gusto culposo más caro que me he dado, pero me encantó, lo conseguí el año pasado, y, pues, hasta ahorita he tenido oportunidad de traerte al canal. En la parte de los piecitos, el corte no es perfecto, vean, tiene ahí como que el peluchito mal cortado en los bordes. Pero bueno, aquí podemos, dejen que enfoque, ahí está. Ahí tenemos la marca Line, y tenemos, pues, que es una figura del año 2020, hecha en Vietnam, y el número de serie también lo tenemos en los piecitos. Y, como ya pudiste notar con respecto al cuello, pues, no tiene la posibilidad de rotar, pero tampoco es Bobblehead, sino es una figura totalmente fija. Y vean, chicos, les digo que soy súper, súper fan de estos personajes, que vean, hace como 5 años, no me acuerdo, 5 o 4 años, sí, como 4 años tiene, que me puse a buscar a ver si encontraba algún peluche, y vean, conseguí a Brown, que es mi personaje favorito, en Mameluco. Este lo conseguí en el centro, y vean, está súper chiquitito, mide como 35 centímetros, pero vean el contraste de tamaño entre el Funko y este peluchito. Tiene su Mameluco, y vean lo que les digo, el personaje originalmente tiene, pues, sí, como la piel en color café oscuro, y vean el contraste, por ejemplo, entre este tono y el tono del Funko, que es como un cafecito más claro, esta versión Flocket. Y aunque no está tan tierno de la carita, pues, sí era un Funko, perdón, un Funko, un peluche que yo quería desde hace muchísimo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció mi primer Funko Pop de, pues, con esta versión Flocket, con esta versión peludita? Ustedes se les hace un Funko muy sencillo, ustedes sí ubican a los personajes, ustedes han descargado los stickers, o ustedes no tienen ni la más remota idea de qué personaje es este, ni de qué les estoy hablando. Se vale, se vale que me compartan su opinión y su sentir con este personaje, y también con esta línea de Funkos, Flocket, que aunque no es tan común, la mayoría tienden a ser personajes tiernos. Por supuesto, también recuerda compartir conmigo las historias que estás construyendo con todas, y cada una de tus figuras y colecciones. Porque recuerda, detrás de cada figura, siempre hay una historia. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.